Para que me haces desprecios Si se nota que me quieres Ya no te hagas mas la martir Que por mi amor tu te mueres Yo se bien que te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo que averigües No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu Mi vida te necesito Yo me enamore de ti No de los años que tienes Si eres un delito el querer Merezco pena de muerte Tu crees que yo iba a saber De tu edad Si te ame con solo verte Yo se bien que te aconsejan Que me dejes y me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo que averigües No dejes y me dejes y me dejes y me dejes Si eres un delito el querer Si eres un delito el querer Merezco pena de muerte Tu crees que yo iba a saber Tu crees que yo iba a saber De tu edad Si te ame con solo verte No dejes y me dejes y me dejes No dejes y me dejes y me dejes No dejes y me dejes